qué tal cómo están hoy vengo con un vídeo de favoritos y ya tengo bastante tiempo que no le grabo un vídeo de favoritos y estos son favoritos de octubre que me han estado súper encantando espero que les gusten no olvides suscribir al canal si eres nueva bienvenida o comentar dale like voy a empezar con una crema que ésta empiezo con ésta porque ésta sino ésta solamente es para por temporadas es de bath and body works y es la pumpkin latte marshmallows huele súper rica se acuerdan que el año pasado me súper encantó el de pumpkin pues éste huele un poquito a similar pero más más suave más como con más suave no no me molesta el olor porque ya saben que también soy como sensible a los olores pero ésta tiene marshmallows y huele huele súper súper rica se las recomiendo si van a bath and body works tienen que probarla porque me encanta me encanta el olor es bien no sé es súper cómodo el olor es no molesta la verdad así que te la recomiendo el siguiente que también me ha estado gustando mucho que empecé a usar recién también es el forever red que está esta y está la verdad que está súper cute solamente para incluso tenerla ahí en tu en tu sabes colección de perfumes esta huele súper rico es un olor especialmente creo que para el otoño y winter y es bien como un poquito sexy pero bien cómodo también así que si vas te recomiendo que lo pases y lo pruebes también para el cabello es este este es el frizz easy secret weapon touch up cream este lo puedes usar para antes de hacer el blow dry o lo puedes utilizar supuestamente creo que es así yo lo he utilizado los dos yo lo he utilizado más que todo yo quería algo para el cabello cuando normalmente yo no me estoy haciendo blow dry o flat iron entonces mi cabello tiene bastante frizz y cuando digamos me hago un ponito y se queda todo todo feo ahí los pelitos a y la prueba la paso especialmente con mi hija porque mi hija tiene pelitos acá que nunca se no son largos entonces lo que hago es que aplico un poquito de esto en las manos lo pongo así y ya queda genial la verdad el cabello si no te haces blow dry esto te lo super recomiendo porque es la arma como dice weapon para que el cabello ya te quede sin sin el frizz así que éste te lo super recomiendo y lo encuentro éste lo compré en target bien económico otro de mis favoritos que tengo es esta paleta esta paleta ya tiene varios tiempo de estar en las tiendas esta es la de its cosmetic natural beauty y estos colores me super encanta te recomiendo esta paleta si eres alguien que no sabes más o menos o no no te atreves como a mezclar colores que no sabes qué colores van con qué porque yo soy una de esas y esta paleta no importa qué color combines con qué color desde acá hasta acá no importa cuál colores ponga juntos se ven súper bonitos no son brillosos se ven que tiene como un poquito de brillo no sé si lo van a poder notar se ve como que tenga un poquito de brillo pero en realidad no lo que puedes hacer es mezclar este de acá el blanco con uno de ellos para que te dé un poquito más como de luz voy a ver si les muestro alguno de los colores lo ven es súper lindo súper fácil yo estoy enamorada desde que agarré esta paleta es la única que he estado utilizando y los colores los llevo puestos hoy también y estos son otros colores son suaves me gusta que son no son mates total tienen un poquito ahí algo no sé son si vas esta la agarré en ulta así que si vas por ulta pruébala también no duran todo todo el día la verdad digamos que seis horas y se ven súper bien yo creo que por más de seis horas no sé o depende con qué te lo apliques la base que te apliques antes lo que sí me encanta es que son colores que puedo usar durante el día perfecto se ven bien bonitos y fácil de utilizar si vas para la oficina o durante el día si no usas mucho maquillaje durante el día entonces definitivamente esta es la paleta que te recomiendo porque los colores van con todos la verdad muy bonitos muy fácil se ven muy naturales esa es la palabra se ven como bien naturales para usar y bien fácil de usar como te digo lo puedes mezclar no importa qué colores ya hablé mucho verdad ok la siguiente que te voy a mostrar son labiales y labiales tengo bastantes y bueno no bastantes pero voy a empezar con este este de napoleón y como es y de por sí el empaque me gusta ellos están teniendo un 75 por ciento de descuento en la página en en ulta entonces aproveché a hacer varias de sus compras porque ellos ya no lo van a tener más y este color es el atlanta está súper lindo ellos tenían otro color que era más encendido pero no recuerdo cuál era el nombre que me súper encantó pero lógicamente con el 75 por ciento ya no lo tenían entonces decidí agarrar este color que es como entre un nude rosado anaranjado que la verdad va con todo a mí los colores no me quedan pero esto es como una versión que pudiera usar así se ve bien bonito y va durante el día o la noche el siguiente es este y este es el de revlon color boost mate este es el 225 sultry es el que llevo puesto en los labios este color lo puedo utilizar durante todo el día prácticamente todos los días porque es un color fácil de utilizar no es como lo puedes ir encendiendo más pero tampoco es como algo extremadamente bien como lo ven no es extremadamente suave tiene color pero en una versión no exagerada así que lo puedes utilizar el día para ir a hacer tus grocery shopping todo me encanta y el siguiente que les voy a mostrar es este y este de si no me equivoco este de ser maybelín verdad y este es el 940 y este de si no me equivoco este me encanta utilizarlo así suave lo aplico más suave si lo quiero más intenso entonces lógicamente le aplico más y si no lo mezclo con un color rojo también abajo un poquito el rojo y luego este encima y haces un color hermoso la verdad se los recomiendo también otro que me equivoco es este otro que me equivoco es este y este me equivoco es este y este me van a disculpar pero no tengo el nombre porque este venía en una colección que compré ya hace tiempo y pero es más o menos así este color tiene un poquito de shimmer no sé si lo van a poder notar ahí veo para allá porque ahí es donde estoy viendo que está enfocada aunque no puedo ver muy bien pero este es como entre un rosado es como entre déjame ver entre si este es más rosadito bien va con todo el look también porque como ven los colores que le estoy mostrando son como naturales naturales y creo que ya último de labios les muestro este de Mary Kay que he estado utilizando también por mucho y este es el lineador natural neutral y es este de acá este lo estoy aplicando con labiales rojos o labiales natural o incluso solamente solo en los labios y les miento tengo este otro este es el Nivea Moisturizing me super encanta ya saben que yo ya les he mostrado varios productos de Nivea nunca quedan mal la verdad conmigo porque este especialmente este azul es bien suavecito este yo lo había comprado para mi esposo se lo regalé a él lógicamente por el empaque azul y el otro día estaba en su carro y no andaba un Nip Closs un moisturizer entonces agarré el que él tenía ahí porque lo puso en su carro me enamoré que se lo quería quitar pero no entonces fui y agarré otro para mí yo creo que este tiene 15 SPF también si no me equivoco no sé no puedo ver pero bueno super suavecito en los labios este es de Saline Hansen este hoy es para las uñas son unas gotitas que me aplico yo la verdad soy mala para las uñas y viene así ves aplicas la gotita este siempre se me molestan tengo que yo toco todo así que no puedo esperar mucho tiempo lo que hago es que después que lo aplico para que se me sequen esto se me seca en un minuto mis uñas ya están secas no es que me voy a poner a lavar trastes lógicamente pero ya puedo tocar cosas después de un minuto de haber aplicado esto súper recomendable si estás en prisa o en apuro por ejemplo yo ahorita ya tenía que retocarme el manicure antes de grabar el vídeo así que aplique las gotas y se secó súper rápido esto es todo espero que les haya gustado mis favoritos no olvides suscribirte al canal si eres nueva comentar o dale like gracias